¡Vamos! 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 que me falta su boca, para morir se fue por el río, para morir se fue por la zona. Dicen que fue el trayecto de un marinero, las dos de su padre fe, que una noche en los barcos de contrabando, malandos y no se fue. Dicen que fue el trayecto de un disparo solo, y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción. Dicen que fue el trayecto de un disparo solo, y de aquel sufrimiento, y de aquel sufrimiento, que me falta su boca, para morir se fue por el río, para morir se fue por el río, para morir se fue por el río, para morir se fue por la zona. Bueno, muy buenas tardes, nos presentamos, por allí se sorprende mi madre, en plan hostia que ha cogido ya el micro. Somos la tuna femenina de medicina de Málaga, acompañada por nuestras amigas de la tuna femenina de la Universidad de Almería, que somos muy bajitas, somos poquitas, ya no habéis visto hoy por aquí, pero bueno, vamos a hacer muchos jaleos. Una coge el tambor, otra lo suelta, una coge la pandereta, otra coge la guitarra, así que bueno, estamos encantados de estar este fin de semana aquí en COIN, en el certamen provincial. Es porque además, no sé si sabéis qué se hace este fin de semana, porque es el fin de semana, el día de los mayores, que son nuestro mayor público y nuestros mejores pacientes, esto hay que decirlo, porque son los únicos que nos hacen caso, se toman las pastillas, hacen lo que les decimos, nos beben alcohol, los mejores, los mejores. Así que bueno, además para nosotros es muy especial que sea este fin de semana aquí en COIN, en el certamen, porque varias de nosotras somos de aquí, de COIN, por ahí hay alguna infiltrada, por aquí hay otra. Y yo también soy de por aquí, de por el pueblo, no sabré mucho porque me fui pronto, pero ya lo hemos estado hablando, COIN se lleva en el corazón, su romería, su feria, el que es COIN, y en hasta aquí es COIN para toda la vida. Así que bueno. ¿Pero qué os pasa, novata? ¿Por qué estáis llorando? Pues nada, que nos han dejado y no entiendo por qué, porque todo era perfecto, las citas románticas, los pasos en la playa, y no entiendo por qué. Tan bonito era que nos han dejado, vaya. Ay, no me digáis, pero bueno chiquillas, este fin de semana estamos aquí en el certamen, no estamos de pena, hay que disfrutar, hay que bailar, hay que pasárselo bien. Así que bueno, vamos a ahogar las penas con música, ¿vale? Venga, vale, eso, eso. Os presentamos a María, que es nuestra mejor solista. La única que haga la luz. Gracias. 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 Ya con la siguiente canción, nos vamos a despedir. Oh. 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 juntarnos, vernos por aquí nos reencontramos y decimos ¡ay! pero ¿cuánto tiempo sin verte? y es verdad que de alegría solo nos vemos en estas cosas además hemos conseguido traer un poquito de alegría al pueblo de Coí este fin de semana, de entretenimiento por ahí sonríe, si está alguna abuelilla eso es que sí, así que bueno esperamos que lo hayáis pasado bien y que estos encuentros sean para toda la vida como nuestra siguiente canción ¡Gracias! 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 La última no sé qué pase contigo quisiera olvidarla pero no he podido La última no sé qué pase contigo No quiero olvidarla por mi vez, la última noche que pase contigo, la llevo para nada como fiel testigo, de aquellos momentos en que fuiste mío, yo quiero agotar las veces tú. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!